Muy buenas gente, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, estamos aquí de vuelta en Mass Effect Andromeda Aquí con la guapísima Sarah Raider, estamos a punto de comenzar la misión de lealtad de Pibi, por fin, por fin Ya preparamos las misiones de lealtad que nos quedan, que son la de Pibi y la de Yal Como veis aquí no se me abre la puerta, es porque tenemos que hablar con ella Ya me he ido a un planeta, he vuelto y ya se ha activado, la última que es Una señal relicta misteriosa, esa es la misión de lealtad Habla con Pibi en la cápsula de salvamento de la Tempest, y aquí como veis a la izquierda, que es donde está Yal Está cerrado, o sea que también lo tenemos preparadito para hacer su misión más tarde Hoy o mañana, no sé, ya veremos, gente Daros las gracias por estar ahí gente, un día más, y vamos a pasar un buen ratillo aquí con Pibi Tengo que saber, si tuviera algo muy importante para hacer, ¿puedo contar a ti para ayudarte, para venir? Claro Puede, puede que no Es otra propuesta Important, important, o stress-relief important? Ha, ha, esta vez importante, importante Gracias a mi nuevo remnente augmentado, estoy a una cosa grande ¿Has escuchado ese señal? Lo mejor que puedo decir es que viene de una pieza de programación remnente remnente Un bloco de construcción en un estado no utilizado Mi ojo pulga pensando lo que podríamos aprender de ello, o hacerlo con ello Es como una ropa de remnente remnente, el tipo de misterio que viví por Vale, posibles consecuencias para el carro, estoy de acuerdo, posibles consecuencias ¿Qué son las implicaciones de este dispositivo, cualquiera que sea? Al menos, va a fortalecer nuestra bridge a la tecnología remnente remnente Es que llevo por lo menos media hora haciendo investigación y desarrollo, gente Vale, me he hecho las mismas armas que teníamos, pero nivel 7 Bueno, la Naladen, que no la tenía investigada y no tenía suficientes puntos Vale, y me he hecho la de Helius a nivel 7, ¿vale? La armadura, me he puesto la de Helius, que me encanta Y la de, la relicta, la tengo, el torso a nivel 7, el casco a nivel 5 o 6 Y lo demás a nivel 2, o nivel 1 o nivel 2 O sea, que como me falta piezas por llevármelas a nivel 6 o 7 Pues la he dejado ahí en stand-by No, no he querido gastarla O sea, que al final no lo, no la he desarrollado Pero bueno, a ver si con estas misiones me dan más puntitos de investigación Porque los he dejado a cero Y me consigo la relicta, tío, que me encanta también Vale, estoy de acuerdo Vale, me apasdíes El sistema Inhalara Vámonos A ver Aquí Ah, digo, eso está a cero Claro, esta es la misión principal Ahí que vamos El sistema Inhalara ¿Ese es el nombre de alguien, Joel? Inhalara es una virtud Para saber tu mapa, tu curso Siguiente hacia la sangre Es una buena nombre Para la briga del conocimiento Un cometa Cometa Jim ¿Jim qué? Jim Kelly Jim Dandy Vale, va a nadie Vale, bueno, vamos a investigar todo lo que es el sistema Que bonito este, eh Está guapo, tío Hay indicios de un puesto de investigación que pone aquí Sobre uno de los glaciares Hay una señal ahí, tío Deploying probe Satellite detectado ¿Quién? Está guapo este Topo Null Mola Nada, esto no tiene nada Podría contener océanos A ver Aquí Ok Ok Pas 88 Un río Vale Vale, experiencia Nos queda este Y el sitio No tiene nada No volori Y el pas 10 Volcán Ah, vale No tengo que hacer nada Tengo que simplemente meterme aquí Y ya está Un planeta volcánico inhóspito e inestable Hay evidencias de un complejo relicto enorme En su mayor parte enterrado bajo la superficie La misteriosa señal que descubrió Peeby Procede de una sección de este complejo Hombre, claro A ver, ¿está Peeby con nosotros? Sí Pues ahí que vamos Voy a haber puesto a Cora ¿Dónde está Peeby? No lo he visto Tierra llamando a Peeby Se está preparando ¿Puedes venir aquí, por favor? Mi lugar ¿Pero directamente? Calo Hey, ¿hay ganas de encontrar un lugar para llegar? Nada No, puede durar un tiempo Ok, Peeby A ver qué está tramando A ver qué está tramando ¿Peeby? ¡Vuelve aquí! No me citaré Uh, no estoy sola Ok, no me citaré a ambos de ustedes ¿Qué es esto? Calo no encontrará un lugar seguro para llegar a la Tempesta ¿Qué? ¿Qué? Y la seguridad primero ¿Qué hija de perra? Venga, va, vas a seguir en la corriente, tío ¡Qué grande, tío! ¡Venga, vamos a hacer una rica! La Tempesta no puede llegar a donde nos atrecen Y no puedes llegar allí de la tierra Esta es la única manera de ir ¿In? ¿Dónde exactamente vamos? ¿Dónde vamos? Evie, ¿dónde vamos? No es mi culpa la señal viene de dentro de un volcánico. Y deberíamos llegar a la tierra, assuming que los scans subterráneos son correctos. Y el impacto no altera la trayectoria tan severamente. Y... ¿Dónde me has un plan para volver a la Tempest? ¿Es eso? Nos llegamos a otra galaxia con no plan para volver a casa. Bien. Ok. Brace para el impacto. Entonces... ¿Estás malo, Ryder? No estoy malo, PB. Es... Es... Es la puta hostia, PB, tío. Vale. Vale, estamos en un puta volcán, tío. Vale, pero por aquí no es. Está clarísimo. Esa es mejor no tocarlo, ¿no? La lava, digo. Mira los efectos de iluminación, tío Qué guapo, eh No veo nada, tío ¿Qué cojones? Dentro Dentro Bueno, ¿qué sabes? El network que estamos accediendo parece ser un sistema de producción ¿Producción de qué? Tendente hardware Bien, las puertas están abiertas Ya has abierto todo eso Estoy abriendo un barco estructural durante el área de cavernas No me jodas Interesante El observador está en un estado idólico En un estado idólico Las puertas neuronales están vacías No tiene programación 11 puntos, ¿en serio? Bueno Hostia, aquí nos vamos a hinchar a hacer puntos, tío De investigación Es que para conseguir, tío, la... Míralo, qué bien, tío Conseguí la armadura que quiero Necesito puntos a duty plane Cabrón Cabrón, los que tenemos ya hechos no se repiten, tío O sea, los que repetimos no me dan más puntos Señoras Otra puerta, tenemos que pasar Mira, arriba arriba del puerta Otra noda Noda Tocupo lo escane Esa noda controla la puerta, pero ya está disabida Esa noda controla la puerta, pero está disabida Esa más alta para acceder Yo sé que un observador de un alivado puede hacerla Vamos encontrar una manera para obtenerlo ¿Ahí arriba? Debe de haber algo Justamente por aquí Mira Igual más Adiós ¡Oh Estás identificando a ti como un alineado a los observadores no programados en la línea de asesor. ¡Hola, chico! Bienvenido de verte en el equipo. Ahora debería reparar la nube rompida. ¡Voilà! Gracias, amigo. Vamos a ir. ¿Por aquí no se puede bajar? No voy a intentarlo, pero... Hay como un caminito aquí, ¿no? ¿Cómo hemos venido por aquí? Ah, sí hemos subido por aquí. Vale, vale. Vamos a la parte alta. Esto ya lo había hecho ya. Ah, pero hay contenedores, tú. ¡Uh! Bien. Esto me mosquea. ¿Me voy a romper esto? Vale. Bueno, ya nos inventaremos algo. Qué crack. Me encanta BB, tío. Es la hostia. La verdad es que La han dejado mejor que al principio Al principio el diseño La han mejorado el diseño De la cara de Pip Vale Bueno, me tiro, ¿no? Uy, uy, uy Esto suena malo Y esto no es nada, ¿no? Bueno, aquí vamos a pegarnos ¿No? Sí A ver Ya, es el mío, tío Quita en medio ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos como recargo los poderes de rápido, tío Vamos a notar la mejora, tío En el traje Vale Estamos en un puto volcán Increíble Pero cierto Joder, podría andar algo, ¿no? Un arma o algo Digo yo Cabritos Cabritos Es allá arriba, ¿no? Por aquí no hay nada Aquí sí que hay cositas Vale, no marca nada Pero a lo mejor Hay algo No, no Nothing Nothing Vale, por ahí enfrente Dios, qué guapo Dios, qué guapo Vamos, cuatro Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Que pancha Amunición y salvo que hay aquí, ¿no? Joder No me ha hecho falta para nada, tío ¿No? ¿No? Ahá Bingo Ahá Parfinder Interfacing With this console Should allow you to extend the antenna So you can chop across Whoa May Get this thing working for us Ahá 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 Hay un anulador por ahí, tío Cuidado Y reducir nuestra cover ¡Oh, mierda! Nunca vamos a encontrar a Belinda Hunker down Más remnantes ¿Murió? Sí Hostia, que estamos en un progreso de pirateo, no me da cuenta Pensaba que solo había que sobrevivir al ataque ¿Uy tú? ¿No? No te preocupes ¡Ah! Ya no te preocupes ¡Vamos! Ah, están en rango de sniper. Paz, hay otro dispensador para observadores no programados en esta área. ¿Quién le importa? Lo que importa es que esa monta de roca es entre nosotros y la fuente de señal. Vamos. Vamos. Es guapo, ¿eh? El volcán, tío. Como mola. Está lleno de munición por todos lados, tío. Otro turreto. Debería un hack, ¿no? Espérate. Me lleva allí. ¿Veis? Ya es que ha salido de repente el bicharraco. Cuidado, ¿eh? ¿Este es el nuestro? ¿Por qué no le hago daño? ¿Es el nuestro, gente? ¿O está? ¿O qué pasa? No entiendo. No entiendo, no entiendo. Y ya hay que llevar mucho cuidado con este, ¿eh? Madre mía. Eh... Madre mía que la lío, ¿eh? La lío, la lío, ¿eh? Me estoy liando mucho. Es que no entiendo por qué no lo estaba dando antes, tío. ¿Por qué no lo estábamos dando antes, tío? Que nos matan, ¿eh? Protégete, coño. Dios. Vale, gente, que se me estaba ralentizando el juego otra vez. Sabéis que tengo problemas. Vale. Me cago en puta vida. Dios. ¿Por qué hay uno...? Vamos a ver. ¿El nuestro no tiene otro color? Ah, porque ese es el que nos acompaña, tío. Me cago en diez. Claro, 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 claro. Se lo ha activado yo. En la máquina esa, tío. En la consola. Digo, hostia, no le puedo dar. Vale, ya está, tío. Casi morimos, ¿eh? Si llegamos a morir, no se nos ha dado el punto de control. Vale. Hemos activado al... ...al observador. Vale. Tengo que escanear la fisura. Tengo que escanear la fisura. Tengo que escanear la fisura. Tengo que escanear laola. ¡Ah, vale! Estaba disparando yo. Cuidado. Cuidado. ¡Tengo que escanear la pierna! ¡Maldita! Man, I hate her. We've got to follow her inside. We've got to take out the trash first. Take them out. Let's go. And. We've got to take out the trash first. We've got to take out the trash first. Tanta salud que había antes y ahora no hay. ¿Os habéis dado cuenta, tío? Por culo de mierda esa de la iniciativa. No vale para nada esa armadura, tío. Es que no paran de dármela, tío. Sin parar. Hostia, mira. Si lo miran así de lejos, otra cosa. Ay. Me callo, me callo. Bien, autoguardado ahora. Hold'em aquí, Kranit. Estoy asegurando de que no pueden seguir. ¡Dia! ¿Qué es ella? Kranit es como Kroger. Es un outlaw que seguimos corriendo. Parece que se volveremos a él otra vez. Hombre, salud, tío. Hostia, que me había quedado sequísimo. Derrota a Kranit y a sus matones. Mola. Kranit. Mira, 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 Kranit lo que tengo para ti. Mira, 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 mira. Amiguites. ¿Te gusta? ¿Te gusta la tecnología realista? ¿Te gusta? Vamos a darle con lagos. Arde en el infierno, cabrón. ¡Boom! ¿Cómo es? ¿Cómo es, Trash? ¿Cómo es? Oye, ¿no ha dejado nada este? Sí, sí que he dejado, sí que he dejado. A ver si hay algo chulo. La Black Widow 7 y la Venom 7. No me gusta ninguna. ¿Es una puta torreta de un saqueador? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que huela? ¡Yuhuu! Vale, se acabó. Vale, ok. Perfecto. Ok. Es aquí. Ok. Hay algo más, ¿o no? Vale. Que ya lo sé. Ahora sale este. Nuestro amiguito. Métele. Allí. Aquí. Guapo, ven. Ábreme la puerta. Vilma. Ábreme la puerta. ¡Ey! Aquí, tronco. Ahí. ¿Por qué no viene? Ah, vale. Por eso no venía. ¡Bien! ¡Vamos en el juego! Esto es todo. La fuente de señal está en la siguiente cembra. Estoy leyendo más dispensas para los observadores de Alloade. Lo mantengo en cuenta. Está guapo, ¿eh? Nada menos. Aquí en medio de un volcán, tú. Salud. Munición. Eso tiene pinta de que se podrá escanear. Y eso también. Ahora mismo lo vamos a abrir. Buen lugar para un ambush. Oh, chit. Es divertido. Eso es exactamente lo que pensaba. ¡Vamos! ¡Felinda, tu mierda! ¡Papá! ¡Papá! Hay un pedazo de tecnología de programación de programas pura no corta. Además, tú lo quieres. Así que no hay manera de que me apapá. Este nos ayudará, ¿no? ¿Dónde? ¿Quién me ha disparado? ¿Este? ¿Notas? ¿Eres un notas? Vale, es que me confundo con el mío. Vale, está ahí el flanco tirado. Ok. ¡Hala! No quiero hacer eso. Mierda. No pasa nada. No pasa nada. Dios, no veo. No veo. La Revenant 7, tío. Esa es buena. Esta es muy... ¿Quién me está disparando? Por allí, por allí, por allí, por allí. Hostia, otra máquina de esas. No, tío. Por Dios. Dos máquinas, tío. Uy, ya puta. ¡Woo! ¡Fiesta! ¡Fiesta! Muévete, muévete, muévete. Vale, uno menos. Ya que viene el otro. ¡Fiesta! 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 ¡No like the sound of that! ¡The signal source is beyond the next rise! Vale Bien Casco de tirar proscrito 7, bien Este ya lo hemos dado ¿Para qué lo voy a dar otra vez? ¿O lo puedo dar otra vez? No hace falta, ¿no? Mira, exploración ¿Tengo toda la munición a tope? ¿Es que allí como que he dado poco? Sí Vale, tengo que escanear a la que yo de allá Ya, ya, sí, sí, lo he visto Lo he visto Aquí la pib, no te pongas cachonda Cada vez que es un artefacto de esos relictos Esto me ha dado, tío ¿Cómo subo por ahí? Ah, por aquí Qué miedito, ¿no? Qué susto, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Déjame! No tengo eso, adelante! Peepe, ayuda! Te daré todo lo que tengo. Todos los reliques, todo lo que hay. De lo que todo. ¡Poje! No quiero morir. ¡Ow! Voy a haber tenido la oportunidad de haberla matado Y no lo he hecho Ha dicho Vivi que prefiere la vida de ella Antes que Seguramente si la matas nos quedamos con el artefacto Dios Que crack tío Vaya hostia que le ha dado tío Vale tío Evacuación Echando hostia de aquí Estoy mirando a ver si hay algo de valor Un minuto tú Dejadme, slowpokes No me salvaste solo para mirar a morir, ¿verdad? ¿Era nunca se quieta? No, nunca El valle está sumergido en lava Hey, mira El piso de escape Bueno, ahí está mi habitación ¡Espérate! El vuelo tiene que descargar La última ¡Suscríbete! Hey stranger, ¿cómo estás? ¿La ha entregado? We just received a massive shipment of remnant tech, quite valuable. And this... Pelissaria, with my compliments, my crew won't bother you again and your debt always Kalinda. I'm inclined to believe her. You? I'd like to. Being a fingertip away from death can't change a person. Still, best if we scan everything she sent over. Better safe than sorry I just wish we could have had that device The scan data does provide a glimpse into how Remnant acquire programming, though So we missed out on a key to unlocking secrets of the tech But maybe came away with a glass to listen at the door We do have a little bookkeeping matter to discuss Ah, nuts Yeah, the Tempest is Light won a skate pod That's gonna cost me, isn't it? No te preocupes We'll get a new one the next time we dock at Nexus Don't sweat it Wow, thanks Ryder But until then, what do I do for a bedroom? Puede que tenga una solución Mine's pretty big and comfortable Comfortable, huh? Never made much difference to me Gee, that's too bad But people change, right? Who knows Maybe even I can Rastreo de señales Logro desbloqueado Vale, la salida es de Phoebe Perfecto Pues como veis Entonces, ahora con Phoebe A lo mejor podemos tener una relación Pues la verdad es que al final voy a terminar con ella Porque ya sabéis que yo iba a saco con Phoebe Pero es que pasaba de mí, tío No se me activa nada con ella Bueno, a ver un frirteo Un barbillo Vale, vale, ya está Thanks for chatting You know it You know it Come on A ver cómo queda esto A ver Lo primero que voy a hacer es echar un guardadete por aquí mismo Ahora luego vamos a ver las habilidades que tenemos 16 Nivel 53 Y quería subir A las cuatro relictas la ha subido ya, ¿no? Sí Pero entonces quería subir las habilidades de combate Espérate Quiero subir Esto tiene a tope La de las pistolas podemos subir a tope Y había visto algo interesante Esto, disparo de conmoción Era muy interesante Para poder combinarlo con atracción Daño 403 Ah, pero iba con una especie de baterías, tío Por eso al final dejé de usarlo Podemos subir este, tío Mira lo que metemos con el francotirador ese, tío Escopetas es que no uso nada de escopetas Nada, cero Voy a subirme esto Menos peso también sería interesantísimo Aunque ya el peso Vamos de puta madre en peso Porque podría llevar cuatro armas Pero podría llevar alguna más pesada Como una escopeta En vez de la Sidewinder Munición o peso El peso es muy importante en este juego Velocidad de recarga de los francotiradores Cargador del francotirador Venga La velocidad de recarga sería también interesantísimo Sobre todo para la que usamos Y queda esto Daño, fuerza Potenciación de cadena de fuego Y potenciación de salida al matar Bueno, ya veremos a ver lo que hacemos De momento lo dejo así A ver Sí Bien A ver, Cora A ver, nivel automático Yal Creo que no podemos darle No puedo darle a Yal No puedo darle a Yal Porque nos falta su misión última Y le sobran puntos ¿Sabéis? Y a Cora también No, a Cora se los ha gastado todos Tío Sí, pero tiene todo a tope ¿Veis? A tope, tío Vetra A tope Drak Supongo que está a tope también Pibi Que acaba de conseguir su Esto de lealtad Y se habrá puesto a tope Exacto Y Lian También Ah, no nos falta a Yal Tío Puta madre, ¿eh? Sí, señor Sí, señor Y... Vale Solo queda hablar con Yal Y empezar la de Yal Supongo que podamos empezarla ya directamente Es que no lo sé A lo mejor tenemos que hacer algo primero No tengo ni idea Pero Como no sé Si Si va a comenzar directamente Entonces vamos a dejar el capítulo ya De hoy aquí 45 minutos Que está muy bien No es una hora como Venimos de costumbre, ¿no? Hostia, 45 minutos Es un capítulo De una serie normal Así que Lo dejamos justamente aquí Y la misión entera de lealtad de Pibi Y mañana pues la de Yal Y ya Queda esa Y ya sí que sí Le tiramos A la misión principal Porque Quiero terminar todo esto Antes de De seguir con la misión principal Quiero dejar Todos los cabos sueltos Finiquitados Así que Me despido ya gente Al like y favorito si os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el vídeo Y luego que queráis Dejen un besazo Y nos vemos mañana Saludos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!